Hola gente, hoy voy a hacer una misión con el Hind, el Mi-24, este helicóptero de diseño ruso, pero que en realidad se exportó a muchos países y demás. La misión es cazar un convoy que está relativamente bien defendido, con armas antiaéreas y cosas de ese estilo, y que está a unos 100 kilómetros, así que no voy a hacer el vídeo con toda la misión entera, pero sí voy a hacer recortes de las partes donde pasan cosas interesantes, el encendido, un poquito del viaje y después el combate si es que llego. Bueno, vamos a empezar encendiendo. Ah, por las dudas voy a llevar de momento cohetes no guiados y misiles antitanque y el cañón del Hind, que es bastante efectivo. Voy a cerrar las puertas y todos los fusibles para arriba. listo, las dos baterías y corriente continua desde las baterías. ¿Las baterías dónde están? ¿Dónde están? Acá, a la izquierda y a la derecha. Esto nunca me acuerdo. Creo que es ahí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Voltaje ahí, sí, se ve. Y ahora decirle Power from Battery y encender el inverter de corriente alterna. Ahora, Power from Battery. ¿Cuál es? Este acá. ¿O este? Bien. No, inverter número uno, así que no es este. Este. Ahí está. Y entonces, ahí está. Corriente alterna del inverter. Encender el sistema de detección de fuego. Encender el modo... A ver, este es el sistema y... Bien, no sé qué hace ese segundo switch. Creo que es la detección de incendios que encendimos. Creo. Válvulas de combustible. Y bombas de combustible. Listo. Las dos palancas de control de motores en medio que ya están puestas. El twist del colectivo completamente a la izquierda. Ahí. El colectivo por abajo. Ya está abajo de todo. Sacamos el freno del rotor. Sellamos la cabina con esto. Listo. Un ratito. Eso debería desaparecer. Me perdí. Allá. Parking brake. Pero el estacionamiento está puesto. Y ahí ya se fue el sello de la cabina. Y la luz de strobe que era esta acá. Que es básicamente la luz de la cola. Ahí está. Esa es una forma de indicarle a la gente en tierra que estamos por encender motores y demás. Bien. La APU. El motorcito que se usa para encender los otros motores. Lo ponemos en modo Start. Y apretamos el botón de Start. Ya está en modo Start. Mantenemos apretado. Debería. Ahí está. Se ve que se empieza a encender. Se prenden sus lucecitas. Tiene potencia. Y en teoría hay que esperar un minuto. La verdad que yo voy a esperar hasta que estos números estén bien. Y lo voy a empezar a usar nomás. Ahí está. Las luces acá también están. Así que ya lo voy a usar. Bueno. Modo Start. Elegimos el motor que le esté pegando el viento. No sé cuál. No. Perdón. El del otro lado. Pero no sé de dónde viene el viento. De qué lado viene. Así que. Lo voy a poner directamente al izquierdo. Ya está elegido. En modo Start. Y le decimos a la APU que lo encierra. Deberían empezar a verse esos RPMs. Le habilitamos combustible. Y debería empezar a moverse. El motor sigue subiendo. Van a empezar a subir las del rotor también. Y empiezan a subir temperatura. Presión de aceite. Temperatura de aceite. Todo ese tipo de cosas. Hay que esperar a que ese motor esté estable. Mientras tanto podríamos ver que llevo de armamento. Este es un buen punto de vista. Esto es el cañón. Es un cañón doble. De 30 milímetros creo que es. Balas explosivas. Bastante potentes. Y. Ahí en las alas se ven. En cada ala tengo cuatro. Contenedorcitos de esos amarillos que llevan misiles guiados. Y. Un tacho de. De cohetes no guiados. Los misiles de estos guiados. Se guían de una forma bastante interesante. Copiloto delante. Que es artillero. Tiene control. De un aparatito. Que ahí se lo ve. Pero por la ventana si. Esto acá. Que parece un microscopio. Que tiene ahí. A su derecha. Eso es una especie de periscopio. Que está conectado a. Esto acá abajo. Esto tiene unas ventanitas que se abren. Y hay un. Es un periscopio básicamente. Parecido a un submarino. Pero al revés. Mirando. Para abajo. Y. Ese. Bulgo ahí. Ese. Cosa. De punta negra. Es una especie de sensor. Que. Entre todo esto. Básicamente lo que hacen es esto. Se dispara el misil. El copiloto mantiene una mira. Con este periscopio. Apuntada en el blanco. Al que le querés tirar. El sensor aquel. Detecta. La parte de atrás del misil. Y puede. Calcular. Qué tanto está. Yendo o no. En la dirección que. El copiloto está apuntando. Con esta mira. Y entonces. El. La computadora de vuelo. Bueno. La computadora que controla el misil. Le manda. Información al misil. Por radio. De. En qué dirección tiene que doblar. O sea. Si tiene que ir más arriba. Más abajo. Adquiere derecha. Para tratar de centrar el misil. En lo que la mira esta está apuntando. Así que. Durante todo el vuelo del misil. El. Copiloto tiene que mantener la mira esta. A mano. Apuntando. Un periscopio este. Apuntando a mano. En el blanco que uno quiere pegarlo. Y. Ni hablar que el piloto. Tiene que mantener el helicóptero. Volando en esa dirección. Porque si dobla demasiado. Por un lado. Por el otro. Todo este sistema. Pierde. Pierde visión con el misil. Y ya no lo puede guiar. Ni nada. Bien. Ya tenemos el motor 1. Andando. Perdón. Vamos a encender el motor 2. Motor derecho. Modo start. Le damos a encendido. Debería empezar a moverse su aguja. Bien. Le damos combustible. Y sigue subiendo. Debería en algún momento empezar a subir temperatura. Y también van a subir presión y temperatura del aceite y demás. Mientras eso enciende. Vamos a mirar un poquito más acá adelante. Todo esto es todo mecánico y analógico. No hay una computadora digital hasta donde sea. Controlando este tipo de cosas. Y los cohetes. Esos del tacho que son un montón. Esos son no guiados. O sea. La computadora de tiro. Calcula más o menos donde van a pegar. Y te lo muestran en una mira. Y vos gatillas. Y ves. Qué tanto estás agarrando. Y corregís en base a eso. Por eso los controla el. Normalmente el piloto. Desde el. Desde el asiento del piloto. Digamos usando la mira esta acá. Que tenemos enfrente. El motor 2. Parece que el motor 2. Ya está encendido y andando. Bien. Eh. Que sigue. Protección anti polvo y basura y demás. Eso mientras estamos en el piso es útil. Encendida. Eh. Esperamos a la temperatura de aceite que esté en 30. Y. La del gearbox. Más de menos 15. Que me parece que eso ya está todo. Si. Ya están todas las temperaturas bien. Así que. El twist. Del colectivo. A la derecha. Ya. Y ahora deberían subir. Las RPMs del rotor. Y de los motores. Y el rotor debería estabilizarse acá adentro. Entre esas dos agujas amarillas. Bien. Motores andando. Eh. Podemos ya encender los dos generadores. O sea no usar más la batería. Y entonces apagamos el inverter y el power form batería. Los generadores son. Estos acá. Izquierdo. Derecho. Derecho. No más power form battery. Y algo más hay que hacer. Ah. Y el. Inverter ya no hace falta. Apagado. Eh. Entonces ahora. Los dos transformadores de alterna. Y los rectifiers de continua. 1 y 2. 1 y 2. Y podemos apagar. Ya. La APU. Se lo escucha. Y se ve. Que está bajando su. Sus RPMs. Y hay que encender el sistema de. Condicionador de aire. Porque eso. Porque eso. Enfría la electrónica y demás. Y no nos prende un fuego. Bueno. Ahora hay que encender todos los sistemas de. Navegación. Y radios. Detección de radar. Y todo ese tipo de cosas. Y. 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 lo que hay acá. Volqué un vaso. Bueno, sape. Esos vasos con tapa. No hay que llevar líquidos en la cabina, claramente. Ahí está. A ver. Tengo que ahora encender los gyros verticales. No sé si es encenderlo o qué hacer. No, qué? Yo sé. Debe ser liberarlos. Así que se fueron todas las banderitas en roja que tenía esto. Eso ya está. En teoría hay que esperar 3 minutos, pero no voy a esperar. Hay que poner el gyro en magnético, que no tengo ni idea qué es, y apretar el sincronizar, el coso para sincronizarlo, que tampoco tengo ni idea qué es, pero lo dice el manual. Así que hay que hacerlo. Hay muchas cosas de este bicho que todavía no sé. Encendemos, no, ponemos esta radio en modo compás. Esta radio es una radio para navegar. Igual hoy no la voy a usar, pero queda ahí. Encendemos el limitador del pitch del rotor de cola. Ahí está. Y los canales de estabilización del piloto automático de roll y pitch. Eso hace que se maneje un poquito más fácil el helicóptero. En un piloto automático medio primitivo es más estabilización que piloto automático. Las luces de navegación, deformación y del rotor. Así que, no sé, es de navegación. Formación y del rotor. Están todas. Y encendemos el sistema de calentamiento de tubos Pitot. Y eso, la temperatura afuera ¿cuánto está? 15 grados. No, no hace falta. Es muy lindo el termómetro este que está afuera literalmente del vidrio. Bien, y ahora el Doppler, que eso es para navegaciones, ya está en operación. Así que está, no hay que tocarlo. Encendemos el mapa. Esto es una especie de mapa de papel con esa tirita ahí oscura. Básicamente se va moviendo y nos va indicando dónde estamos. Un sistema de navegación primitivo, pero bastante útil. Luces del sistema que me dice que tengo colgado en las alas. Sistema de control de tiro. Rango automático. Encendemos la mira, encendida, sí. Y la mira en modo automático. Bueno, y trim. Calibramos para atrás y nuevemente a la derecha. Ahí está. Bien. Ya está todo encendido. Ah, no. Falta una cosa crucial. El ventilador. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Todo encendido, todo listo para volar. Vamos a salir. Sacamos el freno. Pero... Va a estar un poquito difícil la salida. Porque estoy cargado hasta las manos. Y este bicho... La potencia de los motores... Son motores muy potentes realmente lo que tiene, pero el problema es que es muy pesado también. Es un helicóptero muy grande. Y cuando lo cargas mucho al momento, como lo estoy llevando ahora, ya llegás a los límites de peso. Estoy, creo que a... No sé si 200 o 100 kilos, una cosa así, del límite. Así que no va a despegar tan fácil. Pero, una cosa que en los helicópteros uno puede aprovechar, es que si te estás moviendo, el rotor produce más sustentación que si estás quieto. Así que con este cachito de pista cortita que hay acá, voy a ganar algo de velocidad y eso me va a ayudar a despegar más fácil. Espero no estrellarme, porque eso no me sale tan bien. Voy a hacerlo un poquito en diagonal, nomás para tener un cachín extra de pista. No se vea, se va por cualquier lado. No, no... No parece, pero es jodido mover estos cozos en tierra. Bueno, salimos. Ah, salió más fácil de lo que esperaba. Voy a esperar a ganar algo de velocidad. Ya, salimos las ruedas. Y ya podemos empezar a navegar hacia el convoy que era el objetivo de la misión. El sistema de navegación está bueno, pero igual, en helicópteros así viejos, hay mucho de navegación por conocer el terreno, por mirar los mapas y demás. Yo me estuve estudiando un poquito la región en la que estoy antes, y yo sé que para alcanzar el convoy básicamente me conviene volar un poco ahora hacia el norte, hasta encontrar una autopista que tiene unos rulos ahí, cerca, yendo casi derecho hacia el norte. Y después entonces sigo esa autopista en dirección al este. Me va a subir un poco, va a ir un poquito hacia el norte y hacia el este, unos 100 kilómetros más o menos, hasta encontrar el convoy, o por lo menos el último lugar donde se lo vio el convoy. Está viniendo, así que seguramente me lo voy a encontrar un poco antes. Este bicho volando a unos 250 kilómetros por hora, debería en menos de media hora encontrarme convoy. Voy a ver qué tan entretenido queda el viaje, quizás recorte un pedazo de eso en el video. La verdad que no suelo hacer videos con demasiada edición porque no tengo tiempo, es mucho laburo. Así que casi siempre lo que hago es grabo y como sale, sale y subo eso. Pero hacer un corte en el medio es fácil, así que quizás haga eso. Bien, una cosa que voy a necesitar es que el copiloto encienda los sistemas de armas que usa él para poder guiar los misiles y demás. Así que le voy a dar esa orden. Y ahí está. Petrovic, se llama el copiloto, está ya encendiendo y le lleva... Le lleva unos... Uy, qué molesto. Le lleva unos 3 minutos más o menos a encender. Total, tiempo sobre. Yo desde acá adelante tengo esta perilla con la cual puedo elegir armamento. Por ejemplo, ahí tengo elegido el cañón de 30 milímetros o acá tengo elegido los cohetes. Pero para poder usar los misiles guiados, tengo que dejarla en off. Y es Petrovic el que maneja los misiles guiados. De hecho, si intentás disparar o algo con eso, te dice que no puedo. Ah, y ya estoy en el aire, así que apago el sistema de protección antipolvo. No hay tormenta de arena ni nada por el estilo, así que no hace falta. En el piso sí hace falta por el polvo que levanta justamente el helicóptero por despegar. Pero ya a esta altura no. Bueno, deberíamos estar ya llegando al rulo ese de la autopista. Sé que es ahí antes de las montañas. Y se ve algo que parece una autopista ahí. Sí, allá hay un puente. Debe ser ahí. Sí, hay unas rutas medias curvas. Estos son los rulos. Ahí se los ve bien claritos. Así que tenemos que seguir esta autopista hacia el este barra noroeste. Che, no recuerdo que esto tenga que ir entre montañas. A ver, por las dudas vamos a levantar un poco que no sea otra ruta la que tenía que seguir y que estoy ahorrando. ¿Será esa? Ahí terminó Petrovic en encender las armas. Esto está yendo muy hacia el norte. Parece que tomé del rulo la ruta incorrecta. Vamos a volver. A ver si puedo mirar un mapa más detallado de esto. No sé si tengo un mapa más detallado. Sí, elegí la ruta incorrecta, me parece. A ver. Claro, sí. De donde está el rulo, agarré la ruta hacia el casi norte y tengo que agarrar la que sale para el este. Bueno, no fue mucho. Por suerte me di cuenta en temprano. No es fácil navegar con estos bichos sin GPS ni nada como los más modernos. Si estuviese en un Apache sería una pavada porque tenés una computadora con GPS con una pantalla con el mapa y los Wi-Pens cargados. Y seguís los Wi-Pens y ya está. Allá está el rulo de vuelta. Y claro, yo agarré la que sale hacia el norte, más o menos. Tengo que agarrar esa ruta que sale hacia el este. Ahora sí. Sí, esto tiene más sentido. Sé que en algún momento tengo que cruzar un pueblo. No parece, pero estoy yendo bastante rápido. Estoy yendo a 150 kilómetros por hora. La altura siempre hace que la velocidad no parezca tanto. 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 Petrovich, el copiloto con el periscopio que tiene, tiene bastante aumento. O sea, es como un mini telescopio, digamos. Así que puede ver e identificar targets de bastante más lejos. Pero yo le tengo que indicar a dónde tiene que mirar. Y después él mira y me lista qué cosas encontró en esa dirección. Y yo le digo de esas si quiero que apunte alguna o no. Cuando aparece este triangulito ahí. No es un triángulo. Esas tres liñitas ahí en el medio de la pantalla. Esos no son del helicóptero de verdad. Eso es del simulador. Sirven para justamente yo elegir a dónde quiero que miro el copiloto. Y entonces aprieto un botón. Y es como si le hubiese dicho por radio. Mirá allá donde están las chimeneas esas o cosas del estilo. Vamos a hacerlo por ejemplo. Entonces lo que hace es enciende el periscopio y empieza a buscar. El periscopio tiene como un periodo de warm up. Tiene unos jairos que tienen que acelerar cuando lo encendés. Así que por unos segundos no lo puede mover. Y después lo mueve y empieza a buscar. Y esta cruz que aparece acá. Esto sí es del helicóptero de verdad. Me indica dónde está él mirando. Y yo le puedo decir que mire por ejemplo allá. Y está. Mira por ahí. Oligo acá. Y mira por ahí. El problema es que. Eso es lo que usa después para guiar al misil y demás. Pero si yo llego a maniobrar muy brusco cuando él tiene eso activado. Cuando está usando el periscopio este. Se pueden romper los jairos que tiene. Y si se rompen. Después no podemos tirar más misiles. No los puede apuntar. Así que antes de maniobrar yo le tengo que decir que lo apague. Ahí está. Ahí le dije que lo apague. Y entonces yo ahora podría maniobrar y hacer lo que quiera. Y normalmente después de apagarlo también lo que hago es desactivar la mirita esa. Porque total si no le voy a estar pidiendo que mire a cosas. Molestan esas liñitas en la cara. Siguen al centro de donde estoy mirando. Así que yo soy siempre en el medio de donde estoy mirando. Esa cosa que está todo el tiempo sonando. Es este aparatito de acá. Lo que hace es básicamente decirme. Cuando detecta radares de otros. Esta vez no tiene un radar. Tiene el altímetro de radar. Pero no es un radar radar. Pero eso lo que hace es detectar ondas de radar de otras fuentes. Y indicarme más o menos desde qué dirección vienen. Y el chillido que hace es una indicación más o menos de qué tanta energía y qué tantas ondas está detectando desde ese lugar. Entonces si está sonando demasiado es probablemente que por ejemplo me estén traqueando con un radar desde esa dirección. Mientras que si se escucha un pip cada tanto es probablemente un radar en modo búsqueda. Que cada tanto nos pasa con la antena y nos ilumina y se escucha el pip. Es muy primitivo. O sea. No sabes si es amigo o enemigo. No sabes si realmente te están traqueando o no. Nada. Pero. Por lo menos tenemos una alerta. Por lo menos sabemos que hay algo. Me parece que le reí de ruta acá. A ver. No sé si tenía que seguir para allá o seguir por acá. ¿En qué dirección estoy yendo? No. Sí. Estoy bien. Esa es la autopista que veníamos siguiendo. Y ahí vuelve a doblar para el este así que estamos. Este era el pueblo que yo sabía que tenía que cruzarme. Ahora debería salir medio como hacia el noroeste. Si mal no recuerdo después del pueblo ese hacia eso. Está yendo al este derecho. Pero allá adelante doble hacia el noroeste. Así que estamos bien. Ese clic que se escucha cada tanto. Es que hice ahí tres veces. Eso es cada vez que yo aprieto el botón de este acá. Del dedo gordo. Que sirve básicamente para calibrar el heli. Yo por ejemplo si hago la palanca para el costado empieza a girar. Y si aprieto ese botón cuando suelto la palanca queda en esa posición. Pero además le dice al piloto automático qué es lo que estoy queriendo hacer. Cada vez que lo aprieto el piloto automático como que entiende en qué dirección estoy volando. En qué dirección estoy mirando y más. Y trata de mantener eso con la poca autoridad que tiene. Si está el heli bien calibrado va a poder mantenerla. Si no está bien calibrado se va a ir después para cualquier lado. Si por ejemplo yo ahora me acomodo. Voy más o menos derecho. Más o menos sin ganar ni perder altura. Aprieto. Suelto todos los controles. Ustedes no me ven pero yo tengo las manos en el aire. Y el heli sigue más o menos volando en esa dirección. Es útil. Este modelo del Heine es un helicóptero. Pero en la práctica no se usa como se usan los helicópteros de combate más occidentales o la imagen que uno tiene normalmente del helicóptero de estar metiéndose entre los árboles quietito, levantándose, asomándose, tirando misil y volviéndose a esconder y cosas de ese estilo. Este es más un heli que sí puede despegar y aterrizar vertical, obviamente porque es un helicóptero. Pero después en vuelo, para combate, lo usas más parecido a un avión. O sea, volando rápido. Vas volando hacia el enemigo, le disparás, doblás y sigues volando en otra dirección. Así. No es un helicóptero al que le guste mucho estar haciendo fogger, o sea, estar quieto en un lugar. Le exigen un montonazo los motores, como decía antes, es un helicóptero re pesado. Así que se lleva mucho mejor con estar volando rápido. Pero sigue siendo un helicóptero, o sea, sigue pudiendo aterrizar vertical y toda la bola. Bueno, a ver dónde estamos. Si este mapa está bien. Falta un trecho todavía. Este mapa, si hacen maniobras muy bruscas, también se empieza a descalibrar y empieza a perder precisión. Muchas de estas cosas las hacen con giroscopios. Nada de eso, los giroscopios con maniobras muy violentas no son muy buenos, no se llevan muy bien con eso. Se calmaron bastante las alarmitas de radar. Esa, así, ese tono que suena así cada tanto cortito, eso es un radar de búsqueda. O sea, eso es un radar de búsqueda o un radar de tiro pero en modo búsqueda. Y ahora que está sonando más, en realidad hay dos cosas sonando. O sea, sigue el radar ese más de modo búsqueda atrás nuestro, que suena cada tanto cortito. Pero hay algo adelante nuestro que está sonando bastante más seguido. Eso suena a un radar de un avión que está buscando pero que está cubriendo una zona más chica del cielo. Entonces la antena nos pasa apuntando más seguido. El tema es que algunos modos de tiro de esos radares de aviones no son distinguibles con solamente esto de un modo de búsqueda. O sea, un modo de búsqueda con un cono muy angosto suena parecido a algunos modos donde te están trackeando, donde te tiraron misil y te está siguiendo. Te enterás cuando recién cuando el misil lo tenés re cerca y el radar del misil se enciende y ahí es onda continua y entonces sentir un chichito casi continuo. Pero ahí, olvídate, ya es tarde, ya no podés hacer nada. Voy a volar un poco más bajo por las dudas. No me gusta esto. Sobre todo porque más o menos por contexto, por saber dónde están las bases amigas, enemigas y demás, un radar de un avión viniendo desde ese lado, desde allá, es 90% chance de ser un avión enemigo. La mejor defensa que puedo usar es volar cerca del piso, taparme con montañas, cosas de ese estilo. Es tremendo como en Ucrania, por ejemplo, están pudiendo volar helicópteros como estos en un ambiente donde hay cazas modernos buscando y demás. Estás tan indefenso contra una amenaza de ese estilo, que la verdad que habla muchísimo sobre la valentía y la determinación de la gente que está volando a estos bichos. Igual en Ucrania los están usando muchísimo como artillería, básicamente. O sea, vuelan hasta cerca de la zona de... ¡Uh! Eso no es bueno, eso no es bueno. Ese sonido ya es demasiado peligroso. Ok. Es allá enfrente, así que voy a cruzar la autopista por el otro lado, para ir más cerca de las montañas. No parece, pero las montañas ayudan mucho a que no te vean. Bueno, ahí está un poco más calmada la cosa. Decían en Ucrania, las están usando más como artillería estos helicópteros que están volando así al ras del piso, hasta llegar a una distancia predeterminada del blanco al que le quieren tirar. Levantan la nariz a esa distancia, tiran todos los cohetes, pegan la vuelta y se van. O sea, no, ni siquiera están buscando blanco y tirándole con misiles guiados y demás, como decíamos antes. No, es... No, están usando la artillería móvil, artillería ultramóvil, básicamente. Obviamente, eso no tiene ni a ganchos la precisión de, por ejemplo, usar un misil guiado para tirar un tanque, ¿no? Pero, dado el riesgo que tienen de la cantidad de defensas antiaires que hay y demás, no pueden simplemente acercarse a blancos enemigos y empezar a buscar con un helicóptero a ver qué encuentran. Así que los tienen que usar en ese otro rol. Igual, con buena data, o sea, sabiendo más o menos a dónde querés pegar, podés hacer los cálculos de a cuántos grados tenés que levantar la nariz, estando a qué distancia. Y si, además, conoces el terreno, podés decir, bueno, voy a llegar hasta tal punto y en ese punto miro en tal dirección, levanto la nariz tantos grados y... En la zona donde querías tirar, más o menos van a caer los cohetes. Yo no lo hice acá en DCS, pero hay gente que estuvo experimentando un poquito haciéndolo en el simulador y le podían pegar a targets teniendo el laburo anterior de hacer esos cálculos, digamos. Ya no debería faltar mucho. A ver, ¿dónde estoy? Falta menos de la mitad. Voy a acelerar un poco. Voy a acelerar un poco. Voy a acelerar un poco. Esa es zona amiga, pero dejé de detectar ese y ahora estaba detectando otro que está adelante, de vuelta, allá. A ese no le puedo confiar. No se nota en los videos grabados, pero estando en realidad virtual adentro de esto, la cabina de este helicóptero es enorme comparada a algunos de los otros. La cabina de este helicópteros es re grande, re espaciosa. Pero es una oficina. Bueno, cada tanto me voy a empezar a levantarme y pedirle a Petrovich que busque en la ruta a ver si encuentra algo. Por las dudas. Pero no me voy a levantar demasiado porque me van a empezar a detectar aviones y demás. Nada, por ahora. Volvamos al piso. Me pareció muy a lo lejos ver unos puntitos allá. Pero quiero estar en mejor posición. El convoy ese en teoría eran unos vehículos de carga con carga valiosa y vehículos de defensa tipo jeeps blindados, cosas de ese estilo y camionetas con ametralleras improvisadas arriba. Eso no me preocupa tanto, pero después llevaban tres o cuatro vehículos de triple A, de artillería anti-aerea. Esos ya me preocupan. Esos ya me preocupan. A eso no me puedo acercar demasiado. O sea, sí, sí, creo que allá hay algo. Parece que allá hay un convoy. Vamos a ver. Oip. Vamos. Vamos, Petrovich. Vamos poder hacer. Yo lo estoy viendo, ¿por qué no lo veo él? Ahí está, sí, hago una antiaérea, misil, ahora tengo que mantener la mira ahí hasta que le pegue, está muy cerca, apaga la mina, oh, 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 oh hacer parecer más realista la búsqueda de targets, que no sea simplemente un ojo biónico, que vos le decís mira para allá e inmediatamente te lista todo lo que hay. Y una cosa que actualizaron hace poco es que cuantos más objetos hay alrededor, más demora en decirte que encontró algo, entonces por ejemplo si hay un tanque que está en el medio del desierto y vos le decís mira para allá lo va a encontrar rapidísimo, pero si es un tanque que está en medio de árboles, edificios, otros autos, que se yo, va a demorar bastante más. Pero se estaba quejando a la gente que demoraba demasiado y que en algunos casos como que las rutas lo están confundiendo, cosas de ese estilo, o sea como que está demorando demasiado encontrar cosas que son muy obvias, por ejemplo un convoy en medio de una ruta, entonces ya anunciaron que iban a mejorar eso en el próximo update, que por ejemplo eso si vehículos están en una ruta iban a encontrarlos más fácil. Una cosa que no creo que se haya notado en el video, que yo lo vi medio de lejos, los vehículos del convoy se separaron ahora, cuando le pegó a la AAA, se desparramaron un poco, por suerte, porque entonces no están avanzando más, pero vamos a ver si eso no le complica a Petrovich a encontrarlos. Capaz que le es más fácil, si le es más fácil. Bien, AAA, otra más. Estamos muy lejos todavía. El rango, es decir, mantenemos volando en la dirección de la mira. La otra AAA. Esto es medio arriesgado, tirar dos seguidos, porque me voy a terminar acercando un montón, pero capaz que termine de destruir las tres antiáreas que veo. Mira apagada, por las dudas voy a alejarme de vuelta. No se ve tanto me parece en el video, pero estoy tirando bengalas cada vez que me acerco y pego la vuelta. Por las dudas no tengan misiles antihéroes. Y pimpios enteros. No? Eso, no me gusta. Cómo está sonando el alerta del radar. Y medio que de todos lados está sonando. Ah, las triple A tienen radar, así que si quedó alguna capaz que también está sonando por eso Va, no, no, las que destruí no son con radar Son unos camiones con unos cañones anteriores atrás Que se manejan a mano Pero quizás quedó algo que sí tenga radar Como verán es bastante distinto a las películas No estamos volando con el helicóptero en medio de explosiones Y pasándole al lado a los enemigos y cosas del estilo Es más una cacería a distancia Ya no sé si se llegará a ver en el video, pero ya están los humos de las cosas ya destruidas Y se ven algunos puntitos de las cosas que quedan Voy a encargarme de todo lo que tenga ametralladores o cosas así con las que me pueden tirar Y después me encargo de los camiones, eso ya de cerca Está buscando Sí, eso es una camioneta con una ametralladora atrás básicamente No triple A, o sea no antiaérea, una ametralladora normal Pero te puede tirar, así que La sacamos Del juego Y este otro Este otro es una especie de ship blindado que también tiene un ametrallador arriba De los targets que encontró peligrosos Ya están todos Y estoy volando ya cerca Y no veo nada que me dispare Por lo que veo ahí quedó Un camión Y no sé si otra cosa Así que Ya podría encargarme de ese camión Vamos a usar cohetes A ver si hago algo yo en vez de que tire todo Petrovich El camión me parece que quedó en la autopista A ver No, es el del costado La autopista es uno que destruimos Che, la arma de radar está sonando demasiado Voy a atacar rápido eso Y salir Y para volver es cuestión de seguir de vuelta a la autopista Y volver hasta la base Bueno, vamos a tirarle a todo lo que veo Está todo prendido a fuego Así que no quedó nada Vamos a hacer una última pasada de reconocimiento Sí, ahí está Ahí me avisaron que terminó la misión Me vuelvo Seleccione las armas No vaya a ser que se me escape un cueste sin querer Y ahora es el mismo viaje pero de vuelta Así que esto seguramente voy a recortar el video Nos vemos cuando esté ya llegando y aterrizando Ya estamos llegando La base está en la ciudad de Damasco Todo esto fue en Siria Y básicamente salimos de Damasco Y fuimos unos 100 kilómetros al noroeste No, perdón, noreste Y acá no estoy siguiendo yo la ruta La ruta seguía por aquel lado Voy a cortar un poco el camino Y de paso voy a pasar por esta base aérea Otros videos que grabo saliendo con aviones son desde esta base normalmente Esta es la base de Aldumiar Que no tengo ni idea de cómo se pronunciará Y estas defensas acá Todas estas son defensas antiaéreas, misiles Y radares y demás Son lo que en este momento se está escuchando Y que se ven Todas las lucesitas encendidas Básicamente como si tuviese radar de todos lados Y allá adelante aquel humo blanco que se ve a la distancia Creo que es la base La base es donde salí La de helicópteros La base es donde salí Creo que es el humo blanco No, no estoy seguro en realidad Ya acá podría volar alto Porque en total tengo la protección De las defensas de esas antiaéreas nuestras A ver Si volando alto reconozco un poquito mejor No sé si tengo un mapa más detallado No sé si tengo un mapa más detallado de esto No Ah, más o menos Esto más o menos me dice dónde está Tendría que ubicar el aeropuerto este grande El International de Damasco Está ahí cerquita de ese aeropuerto Toda esa mancha gris que se ve allá es todo Damasco Y el aeropuerto internacional Allá está Así que debe ser más o menos por acá Eh, tiene pinta de que puede llegar a ser el humo blanco Vamos por ahí No No, no puede ser porque está remetido en la ciudad Tiene que estar un poco más a fuego No me gusta como está sonando eso Vamos a bajar un poquito por los dos Estoy yendo demasiado rápido Casi 300 km por hora es demasiado peligroso Los helicópteros tradicionales Así como un rotor arriba y un rotor en la cola Tienen un límite de velocidad Y es un límite duro Límite de Y volás más rápido que eso En un punto Una mitad del rotor Deja de generar sustentación La mitad de la pala que está retrocediendo No del lado que está avanzando Sino del lado que está yendo para atrás Ya la velocidad relativa entre la pala y el aire Es tan baja Que la pala no está generando más sustentación Y entonces básicamente tenemos un helicóptero Que de un costado genera sustentación Y el otro no Así que el helicóptero básicamente se te da Vuelta para un lado Así que no hay que alcanzar esa velocidad Pucha, che, como suena Lo único que falta es que me bajen Está llegando a Damasco Aquello que quería que era el aeropuerto No sé si es Ya estas señales de radar están mirando Del norte Que tranquilamente puede ser un avión enemigo Aquí la avenida Vamos a ver Uy, qué intenso que está eso Es muy molesto que no se pueda regular el volumen de eso Sí se puede apagar, pero si lo apago, el problema es Si lo apago, tengo que estar todo el tiempo mirando el cosito este Y mientras estoy haciendo otras cosas es difícil mirarlo Así que prefiero tenerlo hinchando las guindas, pero tener los ojos libres Bueno, aquello es la base, así que ya voy a poder aterrizar Siempre conviene aterrizar en contra del viento Así que voy a pasar de largo y voy a pegar la vuelta En los helis siempre conviene aterrizar y despegar en contra del viento Porque ese viento es básicamente como si vos estuvieses moviéndote hacia adelante Y eso hace que el rotor genere mejor sustentación Bueno, empezamos a frenar Ah, no, el viento... Nooo, vi mal el humo Estoy al revés Vamos a pegar la vuelta Parecía que el humo se estaba yendo, pero no, estaba viniendo Estoy re cruzado ahora Bueno, igual no hay tanto, voy a poder aterrizar igual Vamos a bajar las ruedas Y ya casi aterrizamos y con eso corta Vamos al estacionamiento que está cerca del humo Vamos al estacionamiento que está cerca del humo Vamos al estacionamiento que está cerca del humo Uff, que intenso Uff, que intenso Bueno, ya estamos Perfecto Que lindo bicho Bueno gente, espero que les haya gustado Nos vemos, suerte Gracias por ver el video